Hola, buenos días. ¿Son las oficinas de Dena? Sí, quería hacerle una simple preguntilla. ¿Cuántas Erika quieren el juego? ¡Sí! Muy bien, chicos. Estamos en la actualización de Halloween de Pokémon Master Sex donde vamos a recibir a una nueva Erika. Y no va a ser precisamente por Halloween, sino que está al caer. Va a faltar solamente dos días para que la cuarta Erika del juego vaya a hacer acto de presencia. La tenemos con Tangela, la tenemos con Confei, la vamos a tener con Lyfeon y, por supuesto, también estaba en primer lugar con Vialplum. Dicho lo cual, antes de ponernos al tema con los nuevos Pokémon que van a salir, que son seis, nada más y nada menos, pero solamente dos exclusivos, los veremos a continuación, ¿eh? Vamos a ver qué nos va a traer por encima, muy por encima, ¿vale? Sin ahondar en los eventos y demás. ¿Qué cosillas van a estar por aqua? Como veis, vamos a tener a Caitlyn, que esta sí va a ser exclusiva de Halloween 2021, ¿vale? Tenemos a Erika, que la acabamos de ver. Y tendríamos a Alistair, Kokuran, con Starraptor, por cierto. Alistair con Gengar. Tenemos también a Morty. Mortificado. Aún recuerdo cuando me salió el año pasado en directo con su Drifling. Tenemos a Morty con Vaynet. Y luego, en último lugar, a Mysticom, Vapores, no. Eso sí, esta cabronafra va a venir con Sableye. Y ojo, y ojo, solamente digo eso. Ojo a Sableye, ¿vale? Otro detalle importante es que va a venir el Champion Stadium de la región de Alola. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a llegar hasta Alola sin haber pasado por otras generaciones antes? Pues como veis, este va a ser la medalla que vamos a tener cuando desbloquemos los 18 tipos. Y a partir de ahí, jugar la Elite de Campeones. Y también, antes de irnos al temario de los Pokémon, ¿vale? Que no quiero aquí tardar 30 días y medio. Os quiero comentar un par de detalles de la carta que nos han puesto en el juego con la actualización. Un par de detalles bastante importantes, bastante interesantes. Ya es posible hacer que Giovanni Mewtwo alcacen en nivel 6 estrellas X. Eso es lo que estamos consiguiendo. Lo que hemos conseguido ya. Pero fijaos, como premio en futuros eventos villanos, que es en lo que consiste el nuevo arco de la historia principal. Podréis fortalecer a los compis de eventos legendarios que procedan de los mismos títulos que los compis villanos destacados en el evento. Gechis con X y un largo etcétera con X. Vale, nos están confirmando que van a venir los legendarios con sus 6 estrellas X. Algo que yo creo que caía de cajón. Pero oye, que siempre está bien que te lo confirmen. Eso es muy interesante. Hubo un montón de eventillos de temporada que nos cuentan, pero eso ya lo tenéis en el juego y ya lo habréis leído, ¿vale? No nos vamos a centrar. Pero sí me quiero centrar en esto. A partir de finales de octubre, y ya veréis por lo que os lo voy a decir, presentamos un evento episodico sin precedentes. En este evento habrá compis con trajes especiales distintos a los trajes S y a los de temporada. Las prendas estarán basadas en las tramas de eventos especiales. Os daremos más detalles al respecto en el próximo mensaje. Es decir, no va a ser un traje S, no va a ser un traje de temporada. No sabemos si va a ser un Pokéfestival o un Pokéfestival maestro. En eso no lo detallan, ¿vale? Solamente se refieren a nuevos trajes especiales. ¿Qué quiero decir? Que en este mes van a venir 6 Pokémon. Y que justo al comienzo del próximo mes, van a llegar Pokémon completamente novedosos. Al menos en el aspecto del traje y veremos qué carajo hacen. Lo que quiero decir es que tengáis cuidado con las gemas, ¿vale? Porque si gastamos todo en octubre, va a llegar noviembre. Van a meter nuevos Pokémon especiales o nuevos trajes especiales. O personajes espectaculares que a lo mejor vamos a querer. Y no vamos a tener gemas para ello. Y los Pokémon especiales de Halloween, estos dos, van a estar hasta el día 5 de noviembre. La actualización siempre es antes. Por lo tanto, si no los queréis con Ainco, como es el caso mío con Seibola. Y la verdad que lo quiero con Ainco, pero bueno, ya veremos cómo funciona. Yo diría que se ahorra en gemas, ¿vale? Pero cada cual juega al juego como le sale de la punta del nardo. Para eso es un juego, para eso es para divertirse, ¿vale? Dicho lo cual, vamos al tema con los nuevos compis. No me voy a parar en demasía porque son 6. Y si nos paramos uno a uno analizando el 100% de cada uno de ellos, no vamos a llegar a menos de 3 horas de vídeo. Así que vamos al lío. Tenemos a Vaynet, que también va a ser Mega Vaynet. Este sí es exclusivo, ¿vale? Es de Halloween 2021. Por lo tanto, es un evento de temporada. Que va a tener la Garra Hombría, el directo para él, el crítico para él. Fuego Fatuo, que va a quemar en área. Lo vamos a ver con sus habilidades. Y el movimiento de entrenador, que de comienzo el banquete. Que aumenta el ataque y la defensa del usuario en dos niveles. Y la precisión del usuario en un nivel. ¿Por qué la precisión? Ni puta idea, la verdad. Tampoco nos vamos aquí a rayar porque no es necesario. A ver, para Fuego Fatuo un poquito. Pero coño, tampoco es que sea... Bueno, aunque en este juego, sí. En este juego el 90%, creedme que en mi caso por lo menos a veces es un 20%. Sí, está bien. Está muy bien que te aumente la precisión. Ataque, defensa y precisión. No está nada mal. Si lo recargamos solamente una vez, que lo tenemos aquí. Si lo recargamos una vez, vamos a ponernos a Masís en todo eso. Con lo cual está bastante bien. Las estadísticas las considero un poquito flojainas. La verdad, no nos vamos a engañar. Pero bueno, cuando es Mega Vaynet, como veis, va a adquirir el Sombra Bill. Un movimiento rápido. Pierde el Garra Umbría. Adquiere Sombra Bill. Adquiere ataque y adquiere velocidad. Y aquí seguramente os preocupéis. Porque diréis, hostia puta, espérate. ¿Por qué? Porque tenemos Entrenador, Fuego Fato que no ataca, Directo y Sombra Bill. Y solamente tenemos tres usos. Esto es una puta mierda. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ya sabéis que en este videojuego las habilidades son fundamentales. Ataque rival quemado, quemado, recupera puntos de movimiento más nueve. Es decir, si atacas con un Sombra Bill a un rival quemado, vas a recuperar el Sombra Bill. Por lo tanto, vas a atacar todo el tiempo gratuitamente. Porque quemas en área, por cierto, tenemos Virulencia más nueve. Quemamos en área, si acertamos a uno, acertamos a todos. Y eso, vamos a atacar siempre gratis con este Pokémon, que es lo bueno que tiene. No vamos a gastar ni una sola barra tan siquiera. Siempre que nuestro rival esté quemadiño. Y además tenemos quemadura rival impulsora en un 50%. No está nada mal. Sin la Mega, por cierto, es inmunidad sueño. No nos pueden dormir. Evidentemente esto es hiper, mega, extremadamente circunstancial. No llegamos a otra cosiña. Y luego nada, es un poquillo, un poquillo Nuker, el cabrón Afro. Vamos a ver el compi por aquí. Evoluciona Mega Vayner, vuelve a la normalidad. Pero causa más daño cuando el objetivo está quemado. Entonces tenemos compi impulsor de quemazón. Tenemos también ataque rival compi impulsor, ¿vale? Y luego tendríamos movimiento compi regenerativo. Es decir, hacer un compi, esto es maravilloso. Y quemadura rival compi impulsora. O sea, tenemos... Causa más daño cuando el objetivo está quemado en un 50%. Nuevamente suele ser esto. Más otro 50% causamos el doble. Más el ataque disminuido compi impulsor. Esto puede ser un por tres tranquilamente del compi. Lo cual es un Nuker. A ver, no brutalítico seguramente. Pero está bien, está bastante bien. Y luego nada, sombra vil, ataque que baja. Va a ser siempre el ataque en un nivel. Que esto nos sirve para hacer combo con el ataque rival disminuido compi impulsor. Y demás. Es un buen Pokémon, ¿vale? Para mí es quipeable, pero es muy buen Pokémon. De hecho, de los seis que vamos a ver, yo solamente le tiraría uno. Pero no... O sea, solamente este y Sableye son de evento, ¿vale? El resto van a salir en todos los banners. Porque son... O sea, son festivales normales y corrientes. No son Pokéfestivales, son Spotlight, ¿vale? Como se llaman aquí. Vamos con Sableye, que va a venir con Kaelin. O con Catleya. Tenemos a Sableye y Mega Sableye, que va a ser de apoyo. Fijaos en los stats. 244 de defensa. 244 de defensa especial. Los dos. Y con Mega Vayneed, casi 300. Como la película. Casi 300. Como veis, los movimientos no cambian, ¿vale? Sigue teniendo Finta. Sigue teniendo exactamente lo mismo. Luego lo veremos con las habilidades. Tenemos el Finta, que nunca podemos fallar, por cierto. Y lo bueno es que este Pokémon te entra a todos los equipos. Tenemos defensa X múltiple, defensa especial X múltiple. Lógicamente, tenemos para recuperar aquí y aquí. También, lógicamente, hay que tener cuidado. Y yo le haría un tablero para recuperar uno u otro. Porque si no, no podemos llegar a todo lo bueno que tiene el tablero, ¿vale? Por lo tanto, si vamos a un Stage, que nos ataquen por la física, pues recuperamos el defensa. Y luego le tenemos otro tablero para recuperar el defensa X múltiple. Y luego elegimos todo lo demás, ¿vale? Luego tenemos el movimiento de entrenador, que es, has elegido truco, que aumenta el ataque del bando. O sea, te aumentan las defensas. Puede ser al máximo si lo recuperas. Que normalmente, sí. Al máximo la defensa especial. Al máximo el ataque si recuperas. Has elegido truco, que está aquí, ¿vale? Y también, la velocidad y la precisión de todo el bando en un nivel. La precisión. Esto es más importante de lo que parece, ¿vale? Porque hay Pokémon, ya sabéis, un llueve polliñas, un hiper rayo, etc. Que pueden llegar a fallar. Y este te entra a todos porque te bostea todo. Bueno, todo. Te bostea todo. O sea, literalmente te bostea todo. Es verdad que el llueve pollas es especial. Y este te bostea al ataque físico, pero me entendéis. En cambio, si ha evolucionado a Mega Sableye, va a aplicar también el efecto inmunidad de estados negativos al bando del usuario. ¡Joder! Va a Mega evolucionar. Vuelve a la normalidad. No tiene ningún otro efecto. Es atacante físico. 200 de ataque físico, por cierto. Y luego, como habilidades, vamos a tener entrada llena barras, como tiene aquí Agüe con Marowak. Entrada llena barras, nada más entrar al campo de batalla. Movimiento compi curativo múltiple. Va a curar a todos en un 20% cada vez que hagas el compi. Por lo tanto, llevarlo a X. Este sí que interesa. Y tiene de base inmunidad golpes críticos. Con lo cual le podemos poner de galletica, pues yo qué sé. Acción veloz, para bostearnos la velocidad que es bastante lentardo. Le podemos poner el rompedefensas, el tumbadefensas, ¿no? Lo cual es una maravilla. Y luego, cuando Mega evoluciona, tiene esta habilidad que es que mitiga tanto el daño físico como el especial. Es decir, ponemos a nuestro equipo a más 6 en defensas. Y además, cuando Mega evolucionamos la primera vez y nos curamos. Por eso digo que interesa llevarlo a X. Te mete una pantalla que te disminuye. O sea, es como meter un reflejo y una pantalla de luz a la vez. Es que lo veo buenísimo, chicos. Lo veo buenísimo. Y al llevarlo a X, son 340 en defensas. Casi 700 en vida. Es una puta muralla brutal. Te da el doble de determinación, te da reflejo, te da pantalla de luz, te da curación, te da defensa, te da defensa especial, te da velocidad, te da ataque físico, te da precisión, se caga en tu abuela, se folla tu hermano. Es que es una brutalidad de Pokémon, de verdad. Es una brutalidad. Tenemos entrada robusta regenerativa, recuperar todo, tenemos robustez. Tenemos primer compi que también bloquea críticos. Que esto no es interesante, pero ahí está. Recupera lo otro. Tenemos movimiento compi cura problemas. Remedio. Es una bastada. Lo veo verdaderamente un Pokémon para todo. O sea, lo veo un pedazo de apoyo, la verdad. De los mejores apoyos del juego. Lo dicho, luego siempre me equivoco y luego no son tan buenos como a veces pienso o no son tan malos como pienso. Pero creo que este de verdad es un super apoyo, ¿vale? De los mejores del juego, sin duda. Al menos yo lo veo así. Luego es posible que a lo mejor no, visto en la práctica y demás, no. Pero ahora mismo lo veo un super hiper mega Pokémonardo. Tenemos a Starraptor. Que creo que es sabotaje. Me parece que era el sabotaje con Kokurant. Como veis, 292 de ataque. 800 de puntos de salud. Que si lo llevamos a X va a tener casi 900. Claro. Todos los Pokémon que tiene, movimientos de recoil, le ponen muchos puntos de salud. Como por ejemplo en Boar, ¿vale? Todos tienen muchos puntos de salud. Velocidad una bastada, 400, casi 300, también como la peli de ataque físico. Y las defensas normalitas. Un sabotaje normal, ¿no? Defensas bastante elevadas o normalitas. Un ataque medio, etc. Va a tener Pajarito Asado. 160 de poder a 5 repeticiones. Va a tener Despejar, como tiene Altaria. Tiene Danza Pluma para disminuir el ataque en 2 niveles. Esto no está nada mal. Y en Guardia. Que aumenta el ataque del usuario en 3. Solamente tenemos un uso. Y aumenta la velocidad del bando también en 3. Aplica el efecto de regeneración al usuario, a Star Raptor. De hecho, no sé si este se puede recuperar. Sí, se puede recuperar. Aquí está. Un 30% de recuperarlo. Y esto es muy interesante. Sería interesante para ponernos a full en ataque y a full en velocidad todos, ¿vale? Bueno, es un apoyotaje en realidad. Porque va a disminuir el ataque del rival en 2 niveles. De una. Despeja. Pega fuerte. Y demás. Y también está compi impulsado, ¿vale? Cuanto más haya reducido el ataque, que lo hacemos con Danza Pluma, más se potencia el movimiento compi. Tiene también un montón de compi impulsores, como veis por aquí. Va a tener el ataque rival disminuido, compi impulsora mayores. Esto es exactamente lo mismo que el otro, ¿vale? El que quemaba el Sableye. El Sableye. El Vayner, perdón. El Mega Vayner. Exactamente igual. Tenemos evasión rival disminuida, compi impulsora por el Despejar. Que hace que le disminuya la evasión. El movimiento compi evasión múltiple más 1. Que es que reduce la evasión también del bando del rival en 1 cuando usamos un compi. O sea, es bueno. Es bueno. Como todo sabotaje, es un Nuker. Normalmente los Nukers son sabotajes. Como Jupa, como Intimidor, no sé, como muchos, muchos Nukers, como Resi Ram, etcétera. Todos son sabotaje. Y este es un sabotaje y este es un Nuker. ¿Es bueno o sí? ¿Es único? No. Por lo tanto, ya no saldrá en otra. No sé que os mole lo de siempre, ¿vale? Aquí nadie tiene que decir a quién tirar o nadie os tiene que decir a quién tenéis que tirar, salvo vosotros. Simplemente os comento que no es para tanto y ya estaría, ¿vale? Pero sí que tiene su función. El despejar solo lo tiene Altaria, con lo cual elimina campos, elimina etcétera. Así que está muy bien, ¿vale? Tendríamos a Vapores, ¿no? Con nuestra Misty. Traje ese. También el sabotaje. Vienen prácticamente todos sabotajes. Ataque especial buenardo, buenísimo. 336. Las defensas, como siempre, ponen sabotaje bastante medias. La defensa especial bastante mejor. Y unos puntos de salud decentillos. Tiene pistola agua, una barra, pero luego tenemos neblina. ¡Hostia! Vale, me olvidé una cosa en este rato que vamos a ver ahora, ¿vale? Tenemos el neblina que va a aplicar el efecto de bloqueo de características a todo el bando del usuario. Es decir, no nos pueden disminuir el ataque, la defensa, la velocidad, la precisión, etcétera. Si usamos el neblina durante un tiempo. Tenemos la niebla, que es lo que tiene cryogonal. Que es el que le quitamos los bosteos que tenga nuestro rival o nuestros rivales. Y el movimiento entrenador, que aumenta la defensa del usuario en 2. Y aumenta la defensa especial del bando en 2. Esto es curioso. Aumenta la defensa nuestra, de Vaporeon, en 2. Y la defensa especial del bando, también la de Vapore Snow, en otros dos niveles. Tiene el hidrobomba del dúo de sirenas. ¡Ay, ay, ay, ay! Y causa más daño cuando no ha aumentado ninguna de las características del objetivo. Es decir, niebla, compi, que golpea por cierto bastante fuerte. Y a chuparla por ahí. Lo bueno es que tiene evasión compi impulsora. Que cuanto más haya aumentado la evasión del usuario, más aumenta la potencia de los movimientos compi. Esto es... De hecho, como no tengo una habilidad que aumente evasión... ¡Ah, sí! Acción evasión. Ahí estaba. Os iba a decir que había un Pokémon que te aumenta evasión. Que es la propia Misty con Starmie. Y claro, no la puedes llevar. Porque a los dos no los puedes llevar. Pero bueno, tiene entrada robusta regenerativa. Lo de ir recuperando ese PS cada poquito, cada vez que nos movemos. Y teniendo un movimiento de una barra está fantástico. Tenemos acción evasión y acción de estado llena barras más cuatro. Que es que llenamos cuatro puntos de la barra de movimientos del usuario. Es decir, de nuestro equipo en realidad. Cuando estamos en el online no. Pero ya sabéis que no hay online ahora mismo. Cuando utilizamos un movimiento de estado. O sea, utilizamos neblina, utilizamos niebla. Que tenemos dos usos. Y cuatro veces durante todo el combate vamos a llenar cuatro barrazas. Está muy, muy bien. Compiimpulsora en evasión. Va a tener también barra movimientos compiimpulsora. Cuanto más llena esté la barra de movimientos al coger un movimiento compi. Más aumenta la potencia de este. Es decir, esto es maravilloso. Porque hacemos el niebla. Entonces, nos llenamos cuatro barras. La ponemos al máximo. Le quitamos al rival las estadísticas. Nos compiimpulsamos con ello. Y además nos compiimpulsamos por la barra. Ya sin contar que el usar pistola agua. Pues de vez en cuando nos vamos a aumentar la evasión. Si no tenéis a Ribombie. Que aumenta la evasión en área a nuestros rivales. A nuestros aliados. ¿Vale? Pero bueno. Otro Pokémon bastante interesante. La verdad. Tenéis por aquí cómo va funcionando. Otro Pokémon muy, muy interesante. También acción ataque especial múltiple más cuatro. Que hay un 50% aumenta el ataque especial del bando. Después de usar un movimiento de estado. Etcétera. O sea, está fantástico. Lo que no habíamos visto en Star Laptor eran sus habilidades. ¿Vale? Que es muy importante. Acción característica rival múltiple disminuida más nueve. Es decir, si un movimiento de usuario reduce las características de su objetivo. A todos le va a reducir las características. En otras palabras. Danza pluma en dos niveles. El ataque físico menos. A todos nuestros rivales. Ataque rival disminuido. Impulsor. No compi impulsor. Es decir, para hacer más daño de pájaro osado. Y secuela leve más siete. Es poco en realidad. Es poco. Un secuela leve más siete es poco. Pero claro. Luego tenemos el más cinco por el tanto... Por el culo de laingo. Básicamente. Teníamos un más doce. Que esa está bastante bien. No es extremadamente brutal. Pero está bastante, bastante bien. De hecho, creo que Umbreon tenía en total un más trece de secuela leve. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Vamos con Lyfeon. Un Pokémon que tiene cuchilla solar muy poderoso. 240 de poder. Que ya sabéis que si no hay sol tenéis que cargar el movimiento. Pero el mismo te va a colar el día soleado. Se va a aumentar la velocidad en dos niveles. Y cuando está el clima soleado te aumentas el ataque en cuatro. Si no es en dos. Y el crítico en dos. Si no es en uno. Y también aplica el efecto regeneración de PS al usuario cuando está soleado. Causa más daño el compi cuando también está soleado. ¿Qué es lo malo de todo esto? Mucho poder. Mucho poder. Mucho bosteo. Muy buen crítico. Pero 224 que va a tener de ataque. 224. Poquito. Poquito, poquito. La verdad es que es bastante poquito. Es verdad que tenemos la compi potencia solar. Tenemos la velocidad también. Compi impulsora que él se la sube. Por eso creo que le han puesto tan poquito ataque. Es que es otro nuker porque es sabotaje. ¿Vale? Todos los sabotajes son nuker. El movimiento compi protector que, bueno, aplica el efecto de robustez, no del aguante. No es lo mismo robustez regenerativa que el simple robustez, ¿vale? Que es quedarse a uno cuando haces el compi. Que, bueno, también está bien. Tiene tres compi impulsores. Tiene la velocidad, que es la inercia. Tiene también la compi potencia solar. Y tiene el ojo aguda solar que es que cuando está soleado también se compi impulsa. Bien. Tiene un montón de cosillas más interesantes, etc. Pero vamos a ver sus habilidades. Furor solar más dos. Hay una probabilidad del 30% reducir en uno el contador del compi. Si uno de los movimientos acierta cuando está soleado. Uno de los movimientos va a tener que ser el cuchilla solarica. Aumenta la velocidad a la que señalan las barras movimientos también cuando está soleado. Y también la potencia solar. Los movimientos se van a potenciar en un 50% si está soleado. Con lo cual, cuidado, eh. Cuidado porque este cuchilla solar, a ver, poco ataque, sí. Pero, coño, 240 de potencia más otro 50% y tal. Es mucho. Realmente va a pegar bastante bien. Si hace sol. Si no hace sol, pues F en el chat. Se basa en la saga principal. En que va a tener clorofila de habilidad. Y luego el último Pokémon va a ser Gengar con Alistair. Que como veis, no tiene la mega. Pero sí va a tener el Dinamax Vestapen con tres movimientos Dinamax. Pero no me gusta mucho porque... Bueno, a ver. Vamos a ir viéndolo. Tenemos el bola sombrilla. Ya sabéis de sobra cómo funciona. Tenemos puño drenaje con 132 de ataque. Esto evidentemente es una puta escoria. Esto no vale para nada. El puño drenaje no vale para nada. Simplemente lo ponen porque hay un Dinamax. El Maxitruño. Ya está. Que tampoco te sirve. O sea, no tienes ataque. Su ataque es el especial. Como cualquier Gengar de la saga principal. Y tiene puño drenaje. ¿Lo entiendo? No, la verdad. Ni tan siquiera para el Maxitruño. Para meterte estrategias de bostearte el ataque físico. Porque solamente te lo pone a más dos. A todo el bando rival. A todo el bando aliado, perdón. Entonces, para mí no vale demasiado. Tenemos Bomba Lodo. Pero él es de tipo fantasma. El compi es de tipo fantasma. Nos sigue faltando un buen venenaco. Sinceramente. Pero bueno, a ver. Este va a pegar bien. Va a pegar bien en veneno. Lógico. 30% de envenenar, etc. Aumenta el ataque especial. Y la probabilidad del usuario de asestar golpes críticos en dos. Y también aplica el siguiente sin costa al usuario. Esto está bastante guapardo, ¿vale? Te sale gratis el siguiente movimiento de tres barras. Porque todos son de tres. Te aumentas el ataque especial y los críticos en dos. Lo usas dos veces. A más cuatro en ataque especial. Y también a full en golpes críticos. Y luego con el Dinamax. Es el maxiácido como la saga principal. Aquí te bostean dos niveles. Todo el bando del usuario de ataque especial. Con lo cual tú mismo te puedes poner a más seis. Pero claro. Solamente puedes elegir un movimiento Dinamax. Y tiene el Giga Aparición. Y el Giga Aparición aplica el efecto relevo imposible al bando rival. Digo que aplica el efecto relevo imposible. Porque ya veréis. Cuanto más daño. Hace más daño. Cuando el objetivo sufre el relevo imposible. Es decir. Se compimpulsa por relevo imposible. Y si mal no recuerdo. Pues sí. Mal recuerdo. Porque pensaba que tenía algo más por ahí. Pero bueno. Se compimpulsa por relevo imposible. Con lo cual. Si no lo utilizas. Pues ya estás perdiendo un compimpulsor. No tiene la mega evolución. Eso se lo dejamos a la vieja sabrosa de Agatha. Tiene relevo. Ay sí. Aumenta la puente de movimientos. Con el objetivo sufre el relevo imposible. Pues sí. Lo que había leído mal. Era yo aquí. Ahora mismo cuando lo puse. Con lo cual. Lo dicho. Si utilizas otro Dinamax. No te va a valer para nada. Dos. Digamos habilidades. Que va a tener el Gengar. Relevo imposible. Rival impulsor más tres. Veneno rival impulsor también más tres. Y hay el nocivo más tres. Que esto es muchísimo. Porque vas a envenenar prácticamente siempre. Este movimiento te sirve para envenenar. ¿Qué es lo malo de todo esto? Envenenas al objetivo. No gravemente. Lo envenenas de manera normal. Que yo sepa. ¿Vale? Que yo sepa. Es envenenamiento normal. Lo digo porque siempre quita lo mismo. No cada vez más. Entonces. Es un poquito. Es un poquito F. Es lo que hace Wisin y tal. No mola tanto. ¿No? Mola más el envenenamiento grave. De un colmillito veneno. Etcétera. Pero bueno. Tiene más. También es sabotaje. Me parece. Este la verdad que no sé si es el único atacante. Ahí sí que tengo mis dudas. Pero bueno. En todo caso tiene. Movimiento compi. Ataque especial. A más dos. Que aumenta el ataque especial del usuario en dos niveles tras usar el compi. Con lo cual. No tendrías que recargar esta habilidad. Pero casualmente. Para llegar a él. Y casi tienes que pasar por su recargamiento de la habilidad. Pero bueno. Cosillas. Movimiento compi. Relevo imposible. Aplica el efecto relevo imposible. Vale. 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 Si lo tenéis a más copias. De hecho es a dos. ¿No? No. A tres copias. Uf. Te aplica el relevo imposible. Con lo cual ya podrías utilizar otro Dinamax. Pero. Me sigue sin gustar. Tres copias. Para esta casilla de diez de energía. Demasiado. Demasiado. La verdad. Demasiado. Movimiento compi. Siguiente. Super eficaz. Aumentado. Veneno rival. Compi. Impulsor. Compi. Impulsor. Que está muy bien. Puño de Naje. Ataque alzado. Vaya tela tú. Vaya tela tío. Vaya tela. Estos son los Pokémon afros chicos. Los seis nuevos Pokémon. A mí el que me gusta es Eibola. Y con todo lo que va a llegar. Espero que este vídeo os haya molado. Espero que me pongáis. Que vais a hacer. No durante este mes. Si vais a ahorrar. Si vais a esquipear. Si os mola algún Pokémon y demás. Y por supuesto. Aquí estaremos esta noche. Con otro pedazo de combat afro del héroe regional. Gracias por estar acompañándome hasta el final. Y nos vemos. Cuando queráis. Hasta otra coño.